Muy buenas noches mi gente, dejándoles saber de que la Arugashow ya está en New Orleans haciendo promoción sobre el evento que se viene el 27 de febrero con Original Fat desde Panamá Camaleón, Baby Key, To A Face con los DJs más fuertes de New Orleans que viene siendo Limón Crew, Rasputia, Ziggy, viene siendo DJ Chino, DJ 504 así que mi gente no dejes que te lo cuenten, el evento estará de miedo en Casa Honduras, New Orleans este 27 de febrero, así que aquí estaremos haciendo promoción promoción estaremos haciendo aquí, así que saludos para toda la gente que está ahí en la red conectada de parte de la Arugashow, saludando a todo el público